Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Más seguro no puede haber llegado, perdoné la demora Vamos a sacar todos los productos que hay para que se vea mejor el vídeo Y retiramos la caja, retiramos la caja, parte del embalaje Esto tiene que ser la factura, no voy a abrir porque esta es una compra Y ordenamos un poco, pedí unos cables siliconados Y entre cables siliconados también hay calidad y tipos No vamos a entrar aquí en este tema, lo dejaremos para otro vídeo Y voy a retirar estos cables Lo que quería centrarme era en este material que he pedido Vamos a acercar un poco más la cámara Es un soporte para tarjetas El precio lo pueden ver Es de 11.90 Soporte circuitos impresos, pone ahí Y voy a dejarles un momento para que puedan leerlo Hacen un stop en el vídeo y pueden ver las características Lo voy a acercar un poco más Para no estar repitiendo lo que está escrito Vamos a alejar la cámara Ponen stop o retroceder un poco en el vídeo más adelante Y ven las características por si quieren comprarse uno igual Vamos a proceder a abrirlo En la parte lateral de la caja Esta es la parte frontal Ya la hemos visto Y aquí dice lo mismo Vamos a proceder a abrir y ver el soporte de circuitos impresos Vemos que no hay nada en la caja No hay nada Está vacío Retiramos la caja Y nos centramos en lo que nos importa Estas dos piezas Esto Esta pieza se regula Las medidas lo han visto en la caja Es ajustable como lo ponía Hasta un máximo de 20 centímetros de largo Por 14 de alto de aquí Vamos a ver un poco la calidad Es plástico Es un plástico duro Pero se ve agradable a la vista Pero es un plástico duro Siempre lo de mejor calidad Es tipo siliconado Pero para el precio que tiene Tampoco se le puede exigir más Este es el freno de la riel O carril Si lo apretamos Ya no se desplaza Vamos a dar la vuelta Para que se vea la marca No lo puedo regular Los dos carriles Se desplazan De hecho izquierdo Vamos a ver lo que trae aquí Esta es una caja vacía Ya no hay nada Retiramos a un costado Traen las patas Se agradece que las patas sean de goma Estas patas Si lo ponemos aquí en la mesa Es como el freno No se mueve Está muy bien Se agradece esto Y esto va aquí Vamos a proceder a armarlo Rápidamente Amigos ya hemos acabado De armar Vemos que si lo queremos mover No se mueve Es muy conciso Bueno esto no se mueve Porque no le hemos ajustado Los tornillos Una vez que lo ajustamos No se mueve Lo que nos importa Que se mueva es esto Esto igual Se afloja los tornillos Y esto se va moviendo Vamos a poner en una En la mitad más o menos Para que lo puedan ver Más rápidamente todo Lo voy a acercar Dentro de la infraestructura Las medidas Lo han podido ver Ustedes en la caja No hace falta que repita Esto da vueltas Si se pondría una tarjeta Vamos a probar Con alguno que tenemos Por ejemplo este mismo Imaginemos que queremos reparar De esta tarjeta De esta tarjeta Ponemos aquí Lo ajustamos Para que no se mueva Y podemos trabajar en ello Si quisiésemos soldar O algo Le damos vueltas Al tornillo Para que la tarjeta No se mueva No se mueve Vale Hay que hacer una presión Muy fuerte Para poder moverlo Si lo apretamos más No se debería mover Hay que hacer una presión fuerte Para moverlo Está a tope de apretado Pero si quisiésemos moverlo Movemos igual Pero hay que hacer mucha fuerza Para poder reparar Soldar O explicar Un video demostrativo Como esto Por ejemplo Pues nos viene muy bien Se queda ahí Yo podría acercar la cámara Por ejemplo Y podría estar explicando Las partes de este comprobador Multifunción Es un tester multifunción Y no tendría que estar Con mi mano moviéndolo Porque muchas veces La cámara vibra Como lo pueden estar viendo ustedes Al momento de desplazarlo Simplemente es eso amigos Vale Vamos a retirarlo Aflojamos esto Aflojamos esto Aflojamos de la parte Inferior también Y de la de atrás Y una vez aflojado Retiramos Bueno amigos Simplemente les quería mostrar esto Vamos a poner esto aquí Para que lo puedan ver Vamos a poner aquí la caja Están viendo que vienen varios idiomas Pero supongo que la que más les interesa Es en español Me acerco un poco más Por si lo quieren ver Pueden poner stop Esto es todo amigos Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!